Hola, bienvenidos a Pasteles Espectaculares, soy Carolina. Hoy vamos a hacer masa para hacer galletitas de jengibre. Espero que el tutorial les guste y les sea útil. Ok, vamos a empezar a mezclar los ingredientes secos, que son 3 tazas de harina, harina regular, una y media cucharada de polvo de hornear, tres cuartos de cucharada de bicarbonato de sodio, un cuarto de cucharada de sal, una cucharada de jengibre molido, un cuarto de cucharada de clavo molido, cucharada y media de canela en polvo. Todo esto lo vamos a unir en un bol y lo vamos a mezclar. Y ya lo vamos a tener listo para cuando lo tengamos que batir con los demás ingredientes en la batidora. De esta manera ya queda todo bien mezclado, sal y las especias, etc. Todo listo. Ok, vamos a empezar a hacer la mezcla en la batidora. Vamos a poner 6 cucharadas de mantequilla a que se cremen. Primero solitas en el número 2. Si están usando batidora de mano, solamente háganlo despacito y entonces empiezan a ver que su mantequilla está cremando. Ahora vamos a poner, cuando la mantequilla ya se empezó a deshacer, vamos a poner 3 cuartos de taza de azúcar morena. Lo pueden hacer mientras la batidora sigue andando, no hay problema. Y esto sigue cremando. Ahorita vamos a ver como la mantequilla y el azúcar se empiezan a mezclar. Es muy importante que después de un par de minutos de que estamos mezclando, paremos y raspamos el fondo del tazón. Porque muchas veces se quedan ingredientes abajo y también en el pedal que no se alcanzan a mezclar. Así, entonces en 2, que quiere decir que no es muy rápido pero tampoco muy lento, seguimos mezclando. Ya cuando vemos que está integrada el azúcar con la mantequilla, les digo, no tarda mucho. Vamos a agregar un huevo a temperatura ambiente, muy importante. El huevo no debe estar frío, porque entonces va a volver a hacer que la mantequilla se endurezca. Y vamos a batallar para hacer la mezcla. Entonces un huevo, que ya habían previamente sacado, ya habían cascado en otro recipiente, muy importante. Para que también, si el huevo sale podrido, no nos vaya a echar a perder toda la mezcla que tenemos. Y ahora, mientras seguimos aquí haciendo la mezcla, vamos a poner media taza de melaza. La melaza, hagan de cuenta que huele como a piloncillo delicioso. Claro, no vayan a derretir piloncillo, lo vayan a querer poner en la mezcla. Esta melaza la pueden encontrar en el súper. Ahorita que está la temporada navideña, sobre todo, es más fácil que la encuentren en donde está el módulo de repostería, etc. Entonces aquí a esto le podemos subir, ya que están todos los ingredientes húmedos, le podemos subir la velocidad un poquito. Y ahí vemos como ya se está mezclando todo. En este momento no es necesario que raspemos el fondo del tazón, porque todo está incorporado perfectamente. Ahora, ya que está todo de esta manera mezclado, vamos a mezclar, vamos a agregar los ingredientes secos. Ok, como los ingredientes secos los teníamos previamente mezclados en otro tazón, vamos a ponerlo directamente en la batidora. Y seguimos mezclando. La masa, ustedes van a empezar a ver que está como pesada, es normal. Esta masa queda un poco seca, por naturaleza, por eso tenemos que amasarla un poquito después de que salga de la batidora. Pero realmente, si ven que se está despedazando, que la ven como si estuviera como polvorón, ¿no? Que se hacen muchas migajitas, es normal. Solamente tienen que esperar a que la batidora haga su trabajo y van a ver cómo queda inmediatamente. Después se hace una masa muy oscura, muy rica. El olor es increíble, no saben. O sea, huele a piloncillo. Bueno, definitivamente huele a navidad, delicioso. Entonces vean, ahí la batidora ya empezó a hacerse, o sea, a hacer fuerza, porque la masa está muy pesada. Pero es normal, vamos a parar un momentito. Para entonces, en este caso, sí, raspar el fondo del tazón, muy importante. Miren cómo abajo había pasta de la masa, parte de la masa que todavía estaba ahí medio pegada. Entonces es importante que batamos, que raspemos el tazón. Ahí seguimos batiendo, un poquito más rápido. No mucho más rápido, porque se nos puede salir. En estos casos, saben que cuando le dan muy rápido, sale disparada la masa para todos lados, si no es lo que queremos. Pero ahí podemos decir que cinco minutos después, tres, cuatro, ya está lista. Ya se dejó de despedazar tanto y ahorita se ve como que se está formando una bola grande. Si ven, ya el tazón se está limpiando solito. Esto quiere decir, la masa ya se despega del tazón, ya está lista. Entonces vamos a ver cómo se ve ahora. Fijan, es una masa que está, aunque se despedaza, aunque está así como boronita, ya puede agarrar su forma. Entonces ya estamos listos para guardarla y después cortar. Muy bien, ahora vamos a ver cómo vamos a guardar la masa. Vamos a extender plástico sobre su mesa de trabajo y entonces sacamos de la batidora la masa y hacemos discos. Yo sugiero que hagan la mitad de la masa y la mitad de la masa. ¿Cómo? De esta manera. La mitad de su masa la ponen en un disco que tenga alrededor de que les viste una media pulgada de diámetro. Porque la mitad es más fácil manejar la masa por cantidades pequeñas que manejar todo el kilo y medio que se hizo, ¿no? Entonces, si lo hacen así, es más fácil cuando ya estén listos para extender. Entonces, de esta manera ya tenemos un disco de alrededor de media pulgada de diámetro grosor y entonces envolvemos. No tiene que ser un disco, ¿eh? Realmente lo pueden hacer cuadrado, rectangular, etcétera. Pero sí que queda de esta manera plana y bien sellado. Esto lo vamos a, una vez que la masa ya está así, la vamos a refrigerar por al menos de media hora. También la pueden guardar toda la noche y mañana pueden estirar, amasar y cortar las galletas. Pero si tienen prisa, guardan media hora, la sacan y ya está lista. Yo sugiero que no lo hagan sin refrigerar porque la masa necesita agarrar cuerpo, reposar. Y la mantequilla, que ahorita cremamos e hicimos muy blandita, tiene que volver a agarrar consistencia para que cortemos parejito. Ok, aquí tenemos ya la masa que reposó toda la noche. Lo tengo extendiendo aquí en estos mantelitos de silicón. Extendemos hasta alrededor de un cuarto de pulgada de grosor y empezamos a cortar. Muy importante, presionamos el cortador en la masa y con la mano repasamos toda la orilla del cortador para evitar que queden lados que sí llegaron hasta el fondo de la masa y lados que no llegaron. Ahora, estas galletas se pueden cocer a 375 grados por 7, 8 hasta 9 minutos, dependiendo de su horno. Y una vez que las sacan, ya las pueden dejar, las cuecen y luego las pueden congelar. Es muy importante que primero, al cocerlas, las dejen enfriar. No las vayan a meter al refrigerador o no las vayan a meter al congelador así, que van a estar aguaditas. Entonces, las sacan, las dejan en una rejilla reposar y ya después, cuando estén frías, las pueden meter al congelador o al refrigerador. Vean que hermosas quedaron. Espero que el tutorial les haya gustado, les sea útil y nos vemos en la próxima. Bye!